Pone, Benny, espero que pierdas Ostras, I love Exbow No sé qué puede llegar a tener mi rival La verdad Con arqueras, espíritu, esqueletos No hombre, amo la ballesta Estoy mal Y amo la ballesta Me encanta estar mal de la cabeza Amo la ballesta Yo eso es lo que leo en ese nombre Tengo problemas Amo la ballesta Vivo para ser una ballesta Ojalá algún día ser una ballesta ¿Tienes un germo estas para jugar ballesta? Sí ¿Qué pasa? Lo reconozco, soy un gatito malvado Joder, qué bueno, eh Ballesta caballero al puente, qué crack